Al menos seis cámaras del COSEP solicitaron una revisión en la tarifa de energía eléctrica de parte del gobierno. Esta petición fue respaldada por empresarios, miembros de la Cámara del PAN. Tiene que bajar también la energía eléctrica. Los generadores, por lo tanto, están comprando más barato sus carburantes. Entonces yo veo que es lógico eso, ¿verdad? Que si el petróleo a nivel mundial prácticamente ha bajado más allá del 50%, yo creo que es justo, pero eso dependerá también de los generadores, porque ellos son empresas privadas independientes a cómo le estén vendiendo esa energía. Pero si se vuelve esto como que es un amarre que ellos tienen en Centroamérica, porque dice alguien, y todos lo están diciendo, que los guatemaltecos nos están vendiendo energía más cara a nosotros que como ellos le están vendiendo a los ciudadanos guatemaltecos. Entonces creo que esto hay que verlo, de que si esto no puede ser que nosotros nos estemos comprando energía más cara en Guatemala, pudiendo tener energía más barata comprada a generadores nacionales. Estrada explica que también han tenido cobros ilegales en otros servicios básicos. Es el Instituto Nicaragüense de Energía, es el rector. Entonces tendría que ver eso de que si ha bajado todo, realmente los combustibles han bajado. Entonces también tiene que bajar, por lo tanto, y no solo eso, tiene que bajar el agua también, porque el agua se genera con energía. Y yo veo que más bien se han disparado los recibos de luz hasta el 200%. Entonces yo creo que hay que darle una visitada. También ahí van los que defienden los derechos de los consumidores, que tienen que ponerse más activos en esto. A mí se me disparó el consumo de energía. Tengo que ir a ver por qué. A veces, si no tenemos medidores, cobran de una manera. Si tenemos medidores, cobran de otra manera. Entonces es un problema, ¿verdad? Que en esta crisis ahorita, que es una crisis prácticamente que tenemos de la pandemia, hay que tener un poco de corazón. Los que están bien, hay que ayudarle a los que están mal. Marcos Medina, Noticias 12.